Yeah, 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 Frankie boy, suegra no se me enchile, nos fuimos, oye, dígamele a la suegra que no se me enchile, que así fue que nací, así fue que vine, mami, dígamele a la suegra que no se me enchile, que así fue que nací, así fue que vine. Ella quiere reggae, pues que se pegue, beba, toma pa' que te enamore y juegue, y ponle el ton al reggaeton, que ese montón fue de lo que se enchufó King Kong, post compa, el cine vi la bubi, me vine, y apuesto pa' que ese booty va pa' libre guine, adivine, que es lo que te hace brincar las tetas, y déjate llevar cuando vuelve y rompa, y la gata menee las pompas, dígamele a la suegra que no me pare trompa, que este es mi trabajo y soy el más que la monta, dígamele a la suegra que no se me enchile, que así fue que nací, así fue que vine, mami, dígamele a la suegra que no se me enchile, que así fue que nací, así fue que vine, y voy a hacer un par de miles pa' chingarte en el mejor hotel, pa' llevarte a conocer la Torre Eiffel, pa' comprarte rosas y un clavel, cuéntate, vas a dar cuando te sea infiel, dile a tu mami que es verdad que soy un grosero, pero eso no significa que yo no te quiero, dile que soy así, pero soy bien sincero, y lo único que voy a hacer es meterte al miembro, Ella quiere reggae, pues que se prende, oye, yeah 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 yeah, DJ Montana y la gata menera, y la gata menera, oye, y la gata menera, oye, y la gata menera, y la gata menera, Dígamele a la suegra que no se me enchile Que así fue que nací, así fue que vine Dígamele a la suegra que no se me enchile Que así fue que nací, así fue que vine No hay para nadie, estamos ready Frankie voy en la casota Rompebrea, oiga mi suegra Cójalo suave Dame un break Dame un break Gracias por ver el video